Increíble Estaba viendo por la televisión y me resultaba increíble Estaba rabioso El golpe fue una herida fue un golpe que lo que hizo fue ensangrentar el país Problemas propios y el común denominador de este mundo desgraciadamente que es la carencia de paz es el asalto a la paz y a los derechos de los pueblos porque es una herida que está abierta está abierta en la humanidad desde entonces a dormir con un ojo abierto y otro ojo cerrado porque las alemanes andan ahí andan ahí las alemanes estamos viendo ahí una conducta que pone en riesgo la estabilidad pero no podemos confiarnos no se nos ocurría si más bien buscando como atemperar como buscar como y esperar se fue a Miami fíjense bien a donde se fue a Miami después de las elecciones los años de los 90 y aquí en este mismo sitio que la tercera es la vencida y que a la cuarta ni lo puede pero nosotros no fuimos a la tercera lo agradecemos lo agradecemos lo agradecemos claro que lo agradecemos y agradecemos la presencia también de los funcionarios hasta que hagan lo que nosotros queremos nos vamos tienen el negocio el emprendimiento es increíble la forma en que se han multiplicado los emprendimientos en todo el país en todo el país y todo esto podríamos seguir enumerando el estado nicaragüense con sus propios recursos bueno garantiza pero siempre hace falta completar por muy buenos que sean nuestras plataformas de gobierno si no hay paz no pueden caminar estos programas y mi tocayo mi tocayo Daniel que está ahí y él se empeña a la vez en buscar cómo podemos convertirnos en colonia veo ahí al reverendo bien acompañado bien acompañado de tres mujeres así que está bendecido la presidencia la tiene ella y ella tiene que buscar cómo resolver este problema y la cosa es negociando hablando pero cada día la cárcel no 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 no